Siguiente informe. Este enorme basural en las orillas del río Ramis es el relleno sanitario de Juliaca. Todos los días, camiones cargados de desperdicios arrojan los desechos de la ciudad al lado de las aguas, que kilómetros más adelante desembocan en el lago Titicaca. Las consecuencias de la contaminación empiezan a notarse. Esta lema, conocida comúnmente como lenteja de agua, es el primer síntoma de un lago enfermo. Esta planta acuática crece cuando la materia orgánica en descomposición es alta y cubre la superficie, impidiendo el paso de la luz y la vida. Estamos en peligro en la valla interior. ¿Por qué? Porque por los sedimentos que hemos sacado, hemos sacado puro sedimento calcario, no hay puros conchitas muertas, puros caracoles, bivalvos, todos muertos. La situación empeora con los desechos arrojados por los propios pobladores, que han convertido las heladas aguas del Titicaca en un contenedor de basura, en el que arrojan todo tipo de desperdicios y hasta detergentes. Se supone que el lago se va a ir contaminando más y más y va a desaparecer todo, pero eso es una preocupación, pero no están pensando en hacer nada. Esta hermosa postal del lago navegable más alto del mundo, a 3.812 metros sobre el nivel del mar, podría transformarse en este dramático paisaje. A más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, la laguna Siyacunca está siendo contaminada por la minería informal. Hasta hace algunos años sus aguas eran verdes, pero el día de hoy lucen así. Son la minería informal e ilegal las responsables de estas escenas, en las que las aves aún buscan comida, en la laguna que desde hace 8 años está muerta. Al lavar el material que tiene oro genera bastante sedimento, el sedimento que viene a los ríos o a esta laguna transportan mucho fino y algunos metales pesados propios del suelo. En las aguas del Titicaca, la crianza indiscriminada de truchas también preocupa a la autoridad nacional del agua. El alimento balanceado parte es aprovechado por las truchas y parte hay un desperdicio que va al agua. Y estos desperdicios constituyen una fuente de contaminación o eutroficación porque tienen materia orgánica. Los residuos fecales de las truchas, junto a la comida sobrante, se acumulan en el fondo del lago, pudiendo generar con el tiempo impactos en el agua y focos infecciosos. Siempre muere por esa contaminación, porque el agua está sucio, por eso se muere siempre, muere en el diario, muere en las truchas. Aún estamos a tiempo de salvar una de las maravillas de nuestro Perú. Tomemos conciencia de la importancia de este recurso natural y hagamos un llamado de atención a las autoridades que permiten que se atente contra su ecosistema.